Tiene que estar aprovechada por todo Avellaneda. Es divino ver a los chicos. A mí me gusta, me emociona mucho en estos días que se estaba armando la feria, ver a los pibes que salían de la escuela, de los institutos, ¿no? Y los ves en el shopping, los ves convivir, los ves compartir cosas. Y eso es... No tiene que ser pecado ponerte la calicita. Lamentablemente a veces los medios no muestran eso. Eso creo que tiene que ver también con naturalizar las cosas. Y quizás hay que tener un poco más el foco en todo eso. Que acá hay una ciudad que el fútbol la atraviesa. Una ciudad unida. Una ciudad unida, una ciudad de gente que se ayuda, gente que quiere salir juntos para adelante. Y están siempre unidos y estas cosas. Y lo que pasa con la pensión de Independiente y de Racing es único. Están siempre conviviendo juntos los equipos de pensión de Racing e Independiente. Y eso tiene que ver con el trabajo de Cecilia, con el trabajo de un montón de gente que está atrás de todo eso. Creo que tiene que ver con un proyecto muy lindo. Está buenísimo. Está buenísimo. Es lo que te digo. Creo que, obviamente, el día del Clásico puede haber algún enojo chiquitito, una cosita. Pero después sí, que fortalecer eso, ¿no? La unión de Avellaneda. Es como somos un lugar de fútbol. Con equipo grosso. Es la capital nacional del fútbol, viejo. Es la capital nacional del fútbol. Primer campeón del mundo. Tienen, obviamente, la cantidad de trofeos internacionales que tiene Avellaneda. Es increíble. Y después, además, Avellaneda, quienes son de Avellaneda lo saben, pero posiblemente haya gente que no es de Avellaneda. Avellaneda tiene más de 170 clubes de barrio, más o menos. O sea, es un infierno. Entonces, hoy veo un montón de chiquitos y de chiquitas acá que seguramente juegan en esos clubes de barrio. Y esta área, no solo de los clubes de barrio, sino de los clubes de Primera o del Nacional B, de los clubes grandes de Avellaneda, cumplir con el rol social que tienen, ¿no? Que es contener a esos pibes, contenerlos, darle cobijo, darles enseñanza, en un momento donde vuelven a sonar esas raras voces de las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Siempre tenemos que tener cuidado. Los nuestros son clubes sin fines de lucro, son clubes sociales. Y otra vez vuelven esas voces que hablan de sociedades anónimas deportivas, de los beneficios que tienen. Y uno ve noticias en el mundo que un jeque árabe compró un club en Inglaterra y los hinchas festejan porque alguien vino a comprar su club. Una locura. Nosotros que en Racing tuvimos la experiencia de un gerenciamiento en el fútbol, sabemos que vienen por el negocio nada más, sabemos que vienen por los negocios del fútbol y no le interesa lo social absolutamente para nada. Pregúntenle a cualquier hincha de Racing acá todo lo que sufrimos con Black y Celeste. Entonces, los clubes de Avellaneda, los clubes de barrio y los clubes de fútbol un poco más grandes, tienen esa tarea, Juanqui, la hacen excelentemente bien, acompañados por una Secretaría de Deportes y por el municipio de Avellaneda. Esto lo digo con causa, por haber sido parte del municipio y dejame también agradecer a todos los que laburaron en esto porque ustedes están bien acá, van a un stand, van al otro, van a ver a su equipo, pero acá hay un laburo infernal de muchísima gente. Así que un gran aplauso para todos quienes participaron en el armado de esto que recién comenzó. Ahora me quiero meter bien en Racing, en Racing a pleno. ¿Qué es jugar en Racing? ¿Qué se siente? ¿Cómo te trata la gente? Voy a... Hugo va... Contame todo eso, contame lo que se siente, la presión, las cosas que vivís en el día, las locuras que te han pasado como jugador, los hinchas, esa pasión descontrolada que tienen. Bueno, a mí particularmente me pasó que yo estaba jugando en Platense y no estaba en un gran momento Platense como no suele pasar. Y surgió la posibilidad de Racing. Y Racing venía con mucho conflicto, que no pagaban. Y me dice, ¿pero cómo vas a ir a Racing si no pagan? Le digo, si acá tampoco me pagan. Y es Racing, es un club grande. Estamos hablando de un momento del país muy crítico, estamos hablando de un momento previo al 2001. Claro, el 99. Y para mí era un sueño, yo lo llamé a mi papá y le digo, hay una posibilidad de Racing, imagínate. Si llego a ir, digo que es una locura. Y el primer día que fui a entrenar estaba el chelo delgado. Había jugadores que eran figuras. Yo digo, estos tipos. Y para mí fue un salto, más allá de todos los inconvenientes que tenía, Racing era un grande. Ya la ropa. Cuando me dieron la ropa, digo, toda esta ropa me van a dar a mí. Yo le agarré el bolso, no podía creer. Era como, esto es una locura. Y siempre hay un tema con Racing que no es fácil jugar en Racing. En ningún equipo grande, pero Racing es como un desafío y una prueba, porque han llegado muchas figuras y tal vez no se adaptaron. Y por ahí un jugador humilde que venía de Platense, me puse la camiseta y sentí que podía. Y el estadio lleno. No, ese. Ese. ¿Cómo es? Tanto a favor como contra ahí. Me acuerdo que en un momento, en el 2001, la gente de Racing siluaba al otro equipo cuando la tenía. Ya es lo que era. Yo digo, era difícil agarrarla. Eso nos benefició, porque realmente era un tema. Y después a favor también. Era como, el empuje se hace sentir. Y el estadio lleno de Racing es impresionante. No quiero decir nada, pero es el más lindo. Ya no, no se enojen. Pero es el más lindo, no. Bueno. Sí, pero realmente, y después cosas muy graciosas. Ahora Hugo va a contar su versión, porque ya ahí tiene otra. Está ligado al club también desde lo sentimental. Pero había una cámara que tenía la hinchada, pero sin querer. Es que como Mostaza no quería que digamos la palabra campeón. Pero los hinchas no cantaban la palabra campeón. Y cuando uno dice, vamos a hacer, shh, shh. Y se escuchaba todo y adentro la canción escuchaba todo. Pero era muy curioso que entre los hinchas, shh, para humilde, tranquilo. Así que bueno, fue como que nos unimos todos para poder lograr el campeonato. Jugar en Racing realmente es impresionante. Creo que también es una historia que va en paralelo a todo lo que sucedía. A lo que le sucedía a los argentinos. Sí, bueno, fue un momento difícil porque no... Teníamos la ansiedad de querer lograr el título tan deseado, pero también la realidad social y todo nos golpeaba. Y no queríamos ser egoístas, pero era como... Tampoco se pudo disfrutar tanto por eso. Si bien la gente de Racing hubo como un microclima en Avellaneda y todo, es como que había como un dolor... De las canchas y demás, ¿no? Sí, sí, pero había un dolor ahí y algo que... No sé, como... ¿Qué va a pasar? Había un... Pero bueno, el partido se terminó jugando y lo pudimos terminar fetejando. Y fueron campeones con el Pepe Chatruc y con toda... Qué milagro, ¿no? Una banda recordada, hermosa de jugadores. Entonces, Udo, ¿qué es ser de Racing? Dale. Mirá, yo me tomaba el 24, el 24 en Chascomus y Heredia, me bajaba en el Fiorito, desde que tenía 8 años, 8, 9, 10 años para venir a entrenar a Racing. Y más allá de lo que cuenta el Pepe, de que es infernal jugar con la hinchada de Racing, es infernal. A ver, es difícil de describirlo, porque una cosa es que uno lo cuente y otra cosa es yo proponerle a cualquiera de ustedes, que son hinchadas de Racing, lógicamente, que estén dos minutos adentro de la cancha. Y yo seguro que más de uno diría, yo dejo todo lo que tengo por vivir dos minutos adentro de la cancha y sentir qué es lo que se... Lo que se siente en el túnel, en el túnel. El túnel es larguísimo, para quien no sabe. ¿Es largo qué es? Es larguísimo, es larguísimo, es la ansiedad, y es larguísimo para cuando perdiste un partido y tenés que volver a llegar, se hace muchísimo más largo. Ese repiqueteo de los tapones de aluminio, los intercambiables, cuando uno va caminando en silencio en ese túnel largo, y cuando a mí me tocó la suerte de que encabezaba la fila el pato filiol, ¿no? Y que atrás del pato filiol venía un pibe uruguayo que se llamaba Rubén Paz. Y atrás de Rubén Paz... ¡Aplauso para el uruguayo! ¡Vamos, está ahí el Rubén Paz! Atrás de Rubén Paz venía Miguel Ángel Colombati, y venía Walter Fernández, y venía el Mencho Medina Bello, venía Ariel Fabri con 19 años, venía el Uruguayo Vázquez, Carlitos Solarán, Gustavo Costas. Ese era el equipo de Racing que a mí... que a mí me formó como hombre en el fútbol, yo tenía 20 años en esa época. Ese equipo de Racing que tenía el Negro Ludueña, el Negro Ludueña jugaba en punta de pies. El Negro Ludueña, ojalá que esto no sale de ningún lado, ¿no? Que nunca escuche esto. El Negro Ludueña tenía un solo problema, se daba la Carmela, ¿no? Se tenía el pelo de negro. Cuando transpiraba, transpiraba violeta. Yo la primera vez que lo vi transpirar el negro violeta, me asusté dentro de la cancha, le digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué pasó? Bueno. A mí me formó como hombre dentro del fútbol esos jugadores, y esos jugadores fueron gracias a Racing. Entonces, cuando uno deja el fútbol, mejor o peor, mejor económicamente o no tanto, digo, en mi caso soy agradecido, puntualmente yo pongo la figura de uno de todos ellos, porque sería ingrato no nombrarlos a todos, y me voy a olvidar seguramente. Pero yo marco la figura de uno, que es el pato filiol. El pato filiol a mí me dejó muchísimas enseñanzas en momentos complicados del club y en momentos complicados del país. Recién Juanqui lo decía bien, muchas veces Racing va paralelo a la realidad del país, y se cae y se levanta, y se cae y se levanta. Entonces digo, muchas veces poder haber tenido la oportunidad de compartir partidos de fútbol donde se podía ir a Santa Fe, se podía ir a Rosario y terminar el partido, y salir y encontrarse con los hinchas que habían hecho 300, 500, 700 kilómetros para ir a verte, y quizás con el resultado que no fue el mejor, y poder estar ahí, poder charlar, eso se perdió, lamentablemente se perdió. Entonces, es un desafío poder volver a recuperarlo. No sé, va a ser muy difícil, pero a mí me tocó esa época de Racing, donde saquemos los títulos. Yo tuve la suerte también de formar parte del plantel, no de la lista de Buena Fe, pero sí del plantel que logró el último título internacional, que fue la Supercopa, aquella Supercopa con el gol de Catalán. Fuerte de aplauso, ¿eh? En Marquetelán. Entonces, para no hacerlo demasiado extenso, porque yo me hacen revivir esos momentos, y nada, uno arranca y no para. El agradecimiento eterno, el eterno a la gente de Racing, porque no sé si a vos te pasa, seguramente te va a pasar más que a mí, por una cuestión generacional, donde te ven, te paran, te paran en la calle, te saludan y te agradecen, y yo, ¿qué? ¿Qué me vas a agradecer? Al contrario, el que tiene que ser agradecido soy yo, somos nosotros para con ustedes, por todo ese afecto que fue incondicional. Que fue incondicional, ¿eh? Porque el hincha de Racing nunca se fijó en la tabla de posiciones, al menos con nosotros, conmigo. Siempre el reconocimiento, el cariño, fue incondicional, y es el mismo que recibo hoy, hoy estando ahí en una de las naves, con alguien que vino y me dijo, Flaco, yo vi aquel partido del 89 en Cancha de Vélez, se había perdido ese partido, se había perdido, y el tipo recordaba ese partido porque había jugado bien. Entonces, digo, nosotros tenemos esa suerte, tenemos esa suerte de que muchos de ustedes nos quieren sin conocernos, solamente por vernos adentro de una cancha. ¿Cómo carajo no vamos a ser agradecidos nosotros con ustedes? Muy bien, es verdad. Y como cierre de esta charla hermosa y tan sincera que nos ofrecen el Pepe y Hugo, me gustaría preguntarle por los dos máximos ídolos del fútbol argentino. Primero, tenemos la Copa América, acá en la capital nacional del fútbol. Es increíble, estamos con la Copa América, acá está viniendo gente de todos lados a sacarse fotos con la Copa América, es tremendo lo que se está viviendo. Por eso preguntarle acerca de ese título de Messi, de lo que significa para ustedes Messi, no solo como jugadores, sino como comunicadores. Bueno, digamos, es una suerte. Dios quiso que tengamos tanto a Maradona como a Messi argentinos en cuanto al plano futbolístico. Y cuando uno se lo pone a pensar, y a nosotros que nos tocó jugar, lo difícil que es hacer, sin ir más lejos. Ayer Messi jugó un partido, digamos, normal, discreto, bastante bueno, hizo 4 o 5 cosas que a nosotros nos hubiera costado hacer. Por eso uno se acostumbra a ver a un jugador como Messi deslumbrar, hacer cerca de más de 700 goles, con lo difícil que es hacer un gol, Hugo, y con lo que yo festejaba los goles. Me preguntaban, ¿por qué festejabas tanto los goles? Porque no sé si voy a hacer otro. Dejame que este lo festeje al máximo. Y bueno, es esa posibilidad que tenemos. Tiene 34. Probablemente... Yo, viste, es como que nosotros vemos... Hasta los 44 que juegue. A mí me pasa, y no sé si Hugo coincide, que yo veo los partidos y me dice, yo estoy para jugar. Y después te levantás y dices, oh, para ahí. Entonces, por ahí no estoy tanto para jugar. Y yo creo que Messi siento que va a jugar hasta los 40, que va a jugar dos mundiales. O sea, este y el que viene. Pero creo que hay que disfrutar el día a día de todo, de la vida, de la ciudad. Y hay que disfrutar cada partido de Messi. Hay que disfrutarlo y verlo como si fuera el último. Porque creo que fuimos tocados. De hecho, el otro día vi a Barcelona. Y digo, ¿qué hago viendo Barcelona si no juega Messi? Fuera. No lo veo más. Afuera, Barcelona. Porque somos hinchas de Messi. Más allá de que a uno, como periodista, a veces lo tengo que criticar o no, es una suerte que tengamos un jugador como Leo y que sea argentino. A ver, para ir cerrando y agradeciéndole a todos y a todas. La fortuna, todos, de haber visto a los dos. A los dos, tanto a Diego como a Messi. Pero yo acá quiero hacer una aclaración. Cuando a mí me preguntan, ¿Maradona o Messi? Los dos. Pero a mí me pasa algo particular que creo que nos puede pasar a los más veteranos, ¿no? A los más grandes. A mí, puntualmente, verlo jugar a Maradona, y hablo en presente, ¿no? Verlo jugar a Maradona, me emociona. Me emociona. Messi me asombra. Messi me asombra. Pero Diego me emociona. Diego me pone la piel de gallina. Ahora, después de la Copa América, Messi me empezó a emocionar también. Ya no puedo decir nada después de eso. Sí, agradecerle a Hugo y al Pepe que están acá y que seguramente van a seguir compartiendo un montón de cosas con ustedes aquí en la feria. Fuerte el aplauso para Hugo de la Madrid, el flaco querido, el Pepe Chatruc, que también siempre está al lado, los dos siempre al lado de Avellaneda. Les quiero contar algo muy importante. ¡Aplausos! Me va a cantar, ¿eh? ¡Acadé! Me llevo la Copa, ¿eh? Pepe se quiere llevar la Copa. Van a dar unas vueltas por acá. En minutos nada más, en 5 o 10 minutos, nos vamos a encontrar con Darío Zeta, aquí arriba del escenario. Viene Darío a hablar de fútbol y filosofía. Y ahora nos vamos a las bibliotecas, porque en aquel escenario de allá, las bibliotecas populares de Avellaneda tienen algo para presentarle. Exactamente. Y ahora nos vamos a encontrar con Darío Zeta, y ahora nos vamos a encontrar con Darío Zeta. ¡Gracias! ¡Gracias!